Bien, vamos con algunas recomendaciones de estudio sobre la anatomía. Siempre es muy difícil meterse, entrar o meterse de pleno en la anatomía, porque desde mi punto de vista, quieras o no, vas a tener que terminar con estos clásicos, con el famoso libro de estudio. En algún momento, si querés indagar bien, desde mi punto de vista tenés que terminar leyendo los libros. Pero ¿cómo llego a esto? Bien, la primera recomendación es leer los libros, leer los extensos textos clásicos. Yo diría que los leas como si fuera narrativa, que te pongas un poco de pilas, que imagines bien y que lo que estás leyendo te lo vayas imaginando como si estuvieras leyendo El Señor de los Anillos o si estuvieras leyendo Stephen King. Si te gusta la anatomía no vas a tener problema porque eso va a surgir automáticamente. Si se te complica, bueno, o si no te gusta la anatomía, te tenés que plantear si es lo que querés estudiar. Pero eso ya es otro tema. Entonces, yo diría que los leas como si fuera un libro de narración, entendiendo lo que va pasando palabra por palabra o trata de imaginar cuando lees cosas bien específicas, que eso está sucediendo sobre tu cuerpo. Todo lo que vas leyendo, cada inserción que vas leyendo, la disposición de las fibras, las alturas, los niveles, los vas imaginando en tu propio cuerpo como si estuvieras haciendo una imaginación, una meditación usando la imaginación. El segundo consejo es leer los recursos facilitados. Esto puede estar antes, puede estar después, va a depender de cada uno. Hay gente que agarra un libro clásico, lo lee y con eso ya está. Pensá que antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos, cuando estudiaban, era eso. Si tenían el libro, sobre todo. Pero ahora tenemos recursos facilitados, que son síntesis de los libros, que muchas veces vienen con dibujos, resúmenes específicos, cuadros, dibujos facilitados. Si vos ves los textos clásicos, los dibujos no son lo más amable del mundo. Algunos libros tienen dibujos muy antiguos, ¿sí? Y en su momento era un montonazo. O sea, leí nada a eso de que no haya un video en un montonazo. Pero ahora tenés muchos libros donde encaran de manera facilitada todo esto. Son como resúmenes que se arman a partir de los libros clásicos. Y el tercer consejo, fíjate, te voy dejando los más sabrosos para el final y los más difíciles para el principio. Es mirar videos, mirar dibujos, enciclopedias, gráficas, aplicaciones multimedia en 3D. Hoy en día las podés tener en los celulares para consultar. Y todo material que esté mezclando. Un estímulo visual con un estímulo sonoro, con un estímulo de lectura, con el estímulo que sea. Cuanto más estímulos cruces, mejor. Cuando ves mis videos o cuando ves otros videos en YouTube, tranquilamente, estás viendo cosas, estás escuchando cosas, estás pensando cosas, estás leyendo cosas. Cuanto más, cuanto tus neuronas más se abracen entre ellas desde distintos lados, más fuerte va a ser ese lazo. Más fuerte vas a poder memorizar, entender y acordarte esto. Y el cuarto recurso, que te repito, esto no es un orden específico. Pueden estar entrelazados, pueden suceder todos al mismo tiempo o en el orden que yo lo digo o al revés. Va a depender de cada persona porque todos somos diferentes. Va a ser que escribas reseñas propias, los famosos resúmenes, que repitas la información en otros medios. Ya sea con dibujos, con explicaciones orales, armando un meme. Lo que sea que a vos te sirva para repetir, para que la info entre, se procese de diferentes maneras, con diferentes estímulos y puedas salir nuevamente para que la info te quede bien fuerte adentro. Te quede estable, te quede segura toda esta información que estás tratando de retener. Acordate que entender te va a ayudar a retener. Está bien estudiar de memoria, está perfecto estudiar de memoria, pero si vos lo entendés va a ser mucho más fácil retener. Por eso con estas cuatro simples propuestas, espero que te sirvan al menos un poco y los videos y millones de cosas que vas a encontrar por ahí.